Ante la duda de algunos técnicos trujianos de que los Juegos Panamericanos Juveniles de Atletismo se realicen en nuestra ciudad, como confirmó la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, pues espera en el pronunciamiento de la Asociación Panamericana de Atletismo, María Elena Mantilla, vicepresidenta de la Federación, vio a conocer que las máximas autoridades panamericanas confirmaron que los Juegos van definitivamente en nuestra ciudad. El día de ayer yo recibió la llamada directa de Víctor López, presidente de la Asociación Panamericana. Él en estos momentos se encuentra encurazado porque hay justamente una justa mundial de relevos. Y me dice, bueno Elena, me dice con mucha alegría, te tengo que comunicar que la Federación Panamericana de Atletismo ya hizo la comunicación oficial a la APA y definitivamente me dice el evento quede en Trujillo. Mantilla agregó que todo está listo y que solo la ciudad deberá estar totalmente limpia para cuando vengan las delegaciones extranjeras a participar del evento. ¿Tiene necesidad de un documento oficial, crees tú? Nada, no, porque nosotros éramos la sede. Hemos sido siempre la sede desde el mes de septiembre del año pasado. Simplemente surgió una duda dentro de uno de los directivos, que bueno, podría ser justa, ¿no? Por el tema de los desastres naturales. Pero hoy ya tenemos una respuesta más que afirmativa. No es necesario un documento ya oficial porque la sede jamás se puso en duda con documento. ¡Raz mor孩子! ¡Gracias!